Bueno, nos encontramos nuevamente en Vacaciones Literarias... ...en el día de hoy directamente desde este hermoso sector... ...que es el Camping Municipal de Iapel... ...donde se encuentra la Piscila Municipal de Iapel... ...a disfrutar de un muy buen momento... ...y siempre con los precios más populares de nuestra comuna... ...y en el día de hoy vamos a hablar acerca de libros... ...vamos a hablar acerca de Alejandro Zambra... ...acerca de poeta chileno... ...es su penúltima novela, la puedes encontrar... ...en nuestra biblioteca pública municipal... ...que está abierto de lunes a viernes... ...desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas... ...y desde las 15.30 a las 18 horas... ...puedes encontrar esto y muchos textos más... ...y esta hermosa novela que nos habla acerca de la vida... ...de la literatura, de la poesía... ...de una familia, de una familiastra, de un padrastro... ...está contado en cuatro capítulos... ...donde se ve la historia de la poesía... ...protagonizada por Gonzalo, por Carla y por Vicente... ...luego nuevamente un personaje del extranjero... ...y un final completamente estremecedor... ...su última página es una de las mejores páginas... ...escrito dentro de las novelas nacionales... ...Alejandro Zambra corresponde a esas generaciones de escritores... ...que está llegando a los 50 años... ...actualmente se encuentra residiendo en México... ...y posee una gran cantidad de libros editados en Chile... ...como su novela primaria, Gonzay... ...la vida privada de los árboles... ...donde también habla acerca de su historia... ...de la historia de Chile... ...y también tiene este hermoso texto... ...no leer, donde hay crónicas... ...y también textos donde puede encontrar... ...una gran cantidad de historias... ...y lo que pasa con las personas que les gusta la literatura... ...así que una buena oportunidad para leer... ...poeta chileno... ...lo puedes encontrar en nuestra biblioteca pública municipal... ...también lo puedes venir a leer... ...acá a nuestra piscina... ...los días miércoles y también los días viernes... ...puedes venir a leer y a disfrutar de los textos... ...en esta hermosa obra... ...que llena de mucha energía a todos los illapelinos. La gestión cultural de nuestro municipio... ...está embarcada en esta política de desarrollo... ...y fomento lector... ...donde también acercamos los libros a nuestra comunidad... ...así que asiste a la biblioteca... ...porque el illapel que queremos... ...se construye a través del fomento lector... ...y a través de estos espacios de gozo... ...donde lo podemos aprovechar de mejor manera... ...junto a la Municipalidad de Illapel.